Continuamos con más de CAR ONE SEMINUEVOS con este Ford Focus Hatchback modelo 2013. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, el cual cuenta con transmisión automática, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, interiores con asientos de tela, estéreo con radio AMFM y rines de aluminio. Llévatela por $155,000. Puedes conocer gran parte de nuestro inventario. Búscanos como CAR ONE SEMINUEVOS y suscríbete. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa CAR ONE!